¡Vamos, vamos! animan los hinchas a su equipo. Igor Babiak y Oles Sigal acuden a todos los partidos del Carpati-Levif, el equipo de esta ciudad de Ucrania. De los hinchas del Carpati se dice que son matones de derecha. Sin embargo, ellos niegan que les gusten las peleas. Apoyamos a nuestro equipo, por lo que respecta a los demás seguidores, solo puedo decir, mientras nadie nos provoque, todo va bien. Los hinchas extranjeros que acudan próximamente a la Eurocopa no serán bien recibidos por estos ultras. Y si pudieran, devolverían a los jugadores extranjeros que juegan en el club a sus países. Un jugador tiene que vivir donde juega y entender el país, sus tradiciones, su historia. No puede representar a un equipo sin saber para quién juega realmente. Danilo Abelar vino de Brasil hace un año y medio para jugar en el Leviv. El equipo ucraniano es su puerta para acceder a los grandes de Europa. Parece que el club consigue aislar bien a sus jugadores de los ultras. Para la Eurocopa, Levis planea acoger en una gran fiesta a miles de aficionados de Alemania, Dinamarca y Portugal. Alemania jugará su primer partido en el nuevo estadio del Leviv. En el exterior aún se trabaja contrarreloj en la construcción. En el interior, policía y equipos sanitarios se entrenan para poder enfrentarse a posibles peleas entre hinchas violentos. Mijail Kurochka, el director del operativo, cree que no se producirán graves incidentes. Analizamos prácticamente todos los grupos de hinchas y puedo asegurarle y espero que Europa me escuche que las fuerzas de seguridad del Leviv están preparadas, como lo está la policía en todo nuestro país. Podemos garantizar la seguridad durante la Eurocopa ante cualquier eventualidad. Sin embargo, en el pasado ya hubo problemas con seguidores violentos locales. Hace tan solo dos años se produjeron graves enfrentamientos entre los ultras del Carpate-Lviv y los hinchas alemanes del Borussia Dortmund en el centro de la ciudad. ¡No! 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 La policía tardó horas en controlar la situación. Hubo heridos entre los custodios del orden y entre los seguidores. ¡No! 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 Las fuerzas de seguridad ofrecerán un amplio despliegue para cuando lleguen los seguidores extranjeros. Más de 40.000 agentes tratarán de evitar disturbios como los ya sucedidos. Las llamadas listas de exclusión deberían ayudar a la policía a impedir la entrada de violentos en la frontera. Andrii Sadovi, el alcalde, quiere presentar a Leviv como abierta y en auge. Sadovi minimiza el problema de los hinchas violentos en Ucrania. Los seguidores son en todas partes igual, en Inglaterra, en Alemania o en Ucrania. Animan a sus equipos y respetan a los de fuera. No logro recordar que aquí se produjesen grandes disturbios. Los seguidores racistas no son el único problema de Ucrania para la próxima Eurocopa. El trato dado a Yulia Timoshenko, la ex primera ministra encarcelada, ha dado al país titulares negativos en todo el mundo, dañando la imagen del país. Muchos visitantes extranjeros cancelaron su asistencia al campeonato en señal de protesta. En un torneo de fútbol no debería influir la política y menos el caso Timoshenko. Deporte y política no están vinculados. Fútbol y política. Los seguidores racistas como los El Carpate y Leviv utilizan desde hace años el deporte como un espacio para la difusión de sus ideas ultranacionalistas, afirman los partidarios de Timoshenko. Los disturbios, dicen, ponen en riesgo incluso a los equipos. Que ninguno de nuestros equipos se haya asentado en Leviv dice ya bastante. Muchos seguidores que quieren venir tienen dificultades para encontrar alojamiento. Eso lo dice todo. En este país hay algo que no funciona. Muchos en Leviv creen que Ucrania no está aún madura para acoger el campeonato. La arbitrariedad política y la intolerancia han dejado al fútbol fuera de juego.